Hola, soy Benio. Bienvenido a Playover. A todo ya, viejo. En su mayoría, los animes nos muestran escenas épicas, las cuales permanecen en los recuerdos de los fans. Estas pueden ser de diversos tipos. Una de ellas son las entradas épicas que se producen por parte del héroe. Entradas que, dada la circunstancia y ocasión, generan un cierto nivel de epicidad. Es por eso que hoy hablaremos de 7 entradas épicas de Goku. Goku salva a Tenshinhan El personaje principal de Dragon Ball, Goku, no se caracteriza por ser una persona negativa. Sin embargo, cuando era niño, se percató del asesinato de su mejor amigo Krillin y posteriormente se enteraría de la muerte de su maestro Roshi. Con una sed de venganza que lo dominaba, Goku busca exterminar a los causantes del dicho acto. Pero se vio superado por el villano, el cual era Picoro Daimaku. Sin darse por vencido, Goku sube a la torre Karin y bebe el agua ultra sagrada para despertar su poder oculto y buscar vengar a sus amigos. Es así que se dirige a confrontar a Picoro, quien en ese momento, se encontraba viendo como uno de sus hijos le daba una golpiza a Tenshinhan. Al momento de presenciar el último golpe, aparece Goku, quien con tan solo una patada, acaba con el hijo de Picoro, mostrándonos una escena memorable del pequeño niño. Goku salva a Gohan de ser aplastado Las entradas de los Saiyajins en Dragon Ball, desde un principio se hizo notar. Y de qué mejor manera que mostrándonos al hermano de Goku y revelando que este era un Saiyajin. Además nos mostró la increíble muerte de Goku. Pero las malas noticias aún no terminaban, pues en un año, la Tierra sería atacada por dos Saiyajins, mucho más poderosos que el Saiyajin que ya había ocasionado estragos. Goku al tanto de la situación, tiene el privilegio de entrenar con Kaiosama, y ser revivido por sus amigos. Sin embargo, la pelea tomaría un curso sin él, ya que él tendría que pasar por el camino de la serpiente, y todos sabemos que es mucho camino por recorrer. Durante ese tiempo, los Saiyajins hacen vivir un infierno a los valientes guerreros que intentaron detenerlos. Es así que llega el momento donde Nappa intenta matar a Gohan de una forma despiadada, aplastándolo con su pie. No obstante, este desaparece con la ayuda de la nube voladora, y los Saiyajins miran al cielo donde está Goku con ganas de saldar cuentas. Sin duda alguna, una entrada épica y memorable. Goku llega a Namekusei. Después de la gran batalla contra los Saiyajins, vendría la odisea en Namekusei por parte de Gohan, Krillin y Bulma, que viajan a este planeta en busca de las esferas del dragón. Parece que nunca van a aprender de sus errores, niños tontos. ¿Me pueden decir por qué se salieron sin...? Sin embargo, este ya se encontraba invadido por Freezer y su ejército, lo cual generaría una disputa para ver quién se quedaría con estas esferas. La llegada de Vegeta complicaría aún más las cosas a Freezer, el cual hace un llamado a sus fuerzas especiales, que en un instante, hacen saber a Vegeta y compañía por qué son los más fuertes de Freezer, recuperando las esferas y lastimando de gravedad a todos los guerreros que estaban en contra del emperador. Es así que otra de tantas naves apareció en el cielo. Esta pertenece a Goku, quien llega y se percata que su hijo está a punto de morir, y vuela a una velocidad que deja a todos atónitos. Lo mejor es que deja a las fuerzas especiales Ginyu en vergüenza. Y además, Vegeta hace mención por primera vez del Super Saiyajin. Sin duda una escena para recordar. Goku se recupera y va contra Freezer. Decidí dejar esta en el puesto 4, por una razón muy especial, y es porque estoy hablando de Goku. Y este es un número que le gusta mucho, ya que representa la cantidad de estrellas que tiene la esfera dejada por su abuelo Gohan. Dicho esto, comienzo con una de las entradas más épicas a mi criterio. Tan solo mencionar el nombre, hace que recuerde por qué me gusta tanto esta serie. Esto se produce cuando Freezer está luchando en su última forma contra Vegeta. El cual está siendo lastimado de una manera indescriptible. Picoro, Gohan y Grilling solo observan la monstruosidad de Freezer. Es entonces que Goku se recupera y sale de la nave donde permanecía. Él llega en un instante al campo de batalla donde Freezer estaba a punto de matar a Vegeta. Freezer lo observa. Y como todo un caballero, le lanza una serie de sus populares rayos y Goku los despeja a todos. En ese momento, Vegeta le dedica unas palabras a Freezer, las cuales molestan al demonio del frío. Y este le da fin a su vida, no sin antes hacerle una petición a Goku. Las lágrimas de Vegeta, lo impactado que estaban todos y las ansias de pelear por parte de Goku hacen que esta entrada sea una de las más épicas de todo Dragon Ball. Goku visita a Cell. Con el pasar del tiempo, los Super Saiyajins dominarían todo. Pero, ¿qué pasa cuando aparecen androides que vencen muy fácil a los que pensábamos invencibles? Lo cierto es que así sucedió. Y debido a esto, Goku pensó en una gran estrategia, la de superar el poder de un Super Saiyajin. Por momentos sonó descabellado hasta que menciona la habitación del tiempo. Vegeta y Trunks son los primeros en entrar y aumentan sus poderes. Luego entrarían Goku y Gohan, que saldrían para darse cuenta que Cell estaba vivo y que era mucho más fuerte. Es así que Goku nos muestra una de las entradas más osadas de parte suya. Él va con Cell y tienen un intercambio de palabras elevando su kill. No quiero que sigas matando a gente inocente. ¿Te quedó claro? Y formando una épica atmósfera. Un momento épico entre estos dos rivales. Goku detiene a Buu. Este es un gran momento debido a la ocasión en el cual se desenvuelve. El terrible poder de Buu había superado los esquemas de nuestros héroes. Sin perderlo de vista, se da en cuenta que está haciendo muchos destrozos. Pero Goku asegura que con ayuda de las esferas podrían revivir a todos. Por eso los reviviremos con las esferas del dragón. La capital del oeste será destruida por completo. Sin embargo, el radar se encuentra en la casa de Bulma y encomiendan a Trunks a que vaya a buscarlo. Goku se da a la difícil tarea de detener a Majin Buu. No obstante, nos entregaría una épica entrada la cual sorprendió a muchos. Porque no solo detuvo a este demonio, sino también mostró la nueva e impactante transformación del Super Saiyajin 3. Y todo esto dándonos una breve información de las transformaciones. Sencillamente épico. Goku salva la tierra. Para cerrar el top de hoy, hablaré de una entrada reciente, la cual también es muy épica debido a la situación en la que se encontraba la tierra. Y esto es porque el dios de la destrucción, Bills, estaba enojado y a punto de destruirla. Todos en la casa de Bulma estaban resignados a morir. Sin embargo, un grito acalló la incertidumbre. Y ese fue Goku, quien le dijo a Bills que se detuviera y esperar un poco, ya que él buscaría la forma de mostrarle el Super Saiyajin Dios por el cual estaba haciendo tanto alboroto. Mostrando que no solo con golpes, Goku puede detener una catástrofe. Amigos, estas han sido las entradas más épicas de Goku. ¿Estás de acuerdo conmigo en que estas entradas de Goku son sumamente geniales? ¿O consideras que hay otras mucho mejores? Si es así, te invito a comentarlo. Recuerda que en este canal, tu opinión siempre cuenta. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más, únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó, déjame de entrada un épico like. No olvides suscribirte. Gracias y hasta pronto. Un gran saludo para estos guerreros. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!